Está el video, para que vean que las cosas que decimos nosotros son ciertas y como le reclamamos y lo que decía la gobernadora el año pasado en diferentes programas de televisión. Esto debería ganar un docente, María Eugenia. Yo creo que un docente no debería ganar. Bueno, atención, porque se puede llegar a complicar el inicio de clase a partir de esta conferencia de prensa, teniendo en cuenta que la respuesta ahora la tiene María Eugenia Vidal, la gobernadora, como ahora se llama. ¿Cuánto debería ganar un docente, María Eugenia? Yo creo que un docente no debería ganar menos, no sé, mínimo 40.000 pesos. No sé, mínimo 40.000 pesos.